Genia, muy buenas tardes a usted y a los amables televidentes. En efecto, un tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. El supuesto intento de fuga de los hermanos Martinelli Linares de un centro carcelario, Mariscal Zavala, ubicado al noroeste de Guatemala. Y uno que hizo el análisis de esta situación fue el director de Transparencia Internacional, capítulo de Guatemala, Manfredo Marroquí, quien habló con Telemetro Report y también hizo un análisis sobre la situación actual del sistema carcelario de ese país centroamericano. Vamos con la entrevista de inmediato del señor Manfredo Marroquí. Entender que el sistema penitenciario en Guatemala es un sistema administrado por las mismas reos, por mafias entre reos, y por eso no es extraño que se haya dado este intento o este intento de fuga, porque es muy susceptible a corrupción el sistema y no estaría lejos que con el poder tanto de influencia política como económica que tienen ambos personajes puedan lograr ese objetivo. Mira, hay muchos diagnósticos sobre el sistema penitenciario de Guatemala y bueno, el diagnóstico, la conclusión es que es un sistema tomado por las mismas mafias de corrupción que tienen el control del Estado. Informarle a la ciudadanía que fue por inteligencia al Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos quien alertó de este presunto intento de fuga de los hermanos Martinelli Linares de una cárcel de Guatemala y en estos momentos también se conoce de parte del Ministerio de la Gobernación que los hermanos Martinelli Linares se mantienen dentro del centro carcelario en Mariscal Zavala en una área restringida en una área especial después de conocerse este supuesto intento de fuga. Es la información que podemos brindarles de momento adelante a los estudios. Muchísimas gracias. Gracias.